Mi deseo es que mañana todos tengan otro el Día del Niño. Me llamo Victoria y mi deseo del Día del Niño es ir a cenar con mis papás tranquilos. Y quiero que me regalen un no play. Un avioncito. Acá otro remoto. Mi nombre es Candelé y mi deseo es que vengan todas mis familias que están en la Argentina, que hace cuatro meses que no los veo. Mi nombre es Felipe Cremal y quería decir que todos los chicos del mundo tengan otro día del niño. Mi nombre es Joaquín y digo que en especial en los chicos de Gaza que están siendo bombardeados. Campa del mundo. ¿Qué vas a hacer vos? Bailar. ¿Bailar? ¿Con quién? ¿Con las dos? ¿Cómo se llama el tema que van a bailar? ¿Ven? Baby. Un festejo hermoso. Valió la pena el trabajo que hicimos durante toda esta semana y las ganas que pusimos. La idea, como comentaba hace un rato, fue de Moni. Salió muy bien, vino muchísima más gente de la que esperábamos. Y la verdad que Mónica cerró hoy la noche, la tarde en realidad, diciendo que se habían portado barba y realmente se portaron muy bien. Que creo porque fue divertido, fue entretenido y mantuvo la atención de los chicos. Así que yo feliz. Mónica, ¿cuántos capos encontraste? Un montón. No, la verdad que gracias a Dios muchísimos chicos que participaron y hay mucho talento en los chicos. Y es importante fomentárselos, que se sientan orgullosos, que se incentiven para seguir y que cuando sean grandes puedan desarrollar todas sus capacidades. Los chicos nacen para eso y en esta edad están justamente en la etapa ideal para que desarrollen todas sus capacidades, la creatividad. Son capos en todo, en cocina, hemos degustado galletitas, salpajores, trufas. Hicieron con Karina el taller y después cantando, bailando, tocando instrumentos, haciendo gimnasia deportiva. La verdad que contando chistes, aparte es fantástico que se engancharon. Guille está comiendo una galletita y va la mamá y le dice, Pero Guille, mirá cómo estás poniendo el piso de miguitas. ¿No me vas a quedar más? Si ensuciás así, no. Guille se queda pensando y le dice a su mamá Tu amor es muy de modondangas, así que guadátelo. El concepto era, a ver, en vez de entretener siempre a los chicos, ¿por qué no vemos que los chicos se entretengan y demuestran lo que ellos saben? Justamente en el Día del Niño, ese era el concepto, que ellos nos demuestren lo que saben hacer y que tengan un espacio para mostrarles que son capos. La idea era, tenemos esta gigante silla de madera aquí, en la sala de teatro, y bueno, dijimos, va, Mónica en realidad dijo, a ver qué podíamos hacer. Bueno, que se suban los chicos y den un deseo del Día del Niño, ¿viste? Un deseo, realmente un mensaje del que quisieran, chicos preocupados con otros chicos, con los que la están pasando mal. Y la verdad que vino muy bien. Darles un lugar de expresividad a los chicos es, creo que, el objetivo máximo que puede ofrecer un ámbito cultural. Unos cuadros, unos dibujos, unas artesanías fantásticas. Darles un lugar de expresividad a los chicos es, creo que, el objetivo máximo que puede ofrecer un ámbito cultural. Digamos, permitir que crean, que produzcan y que puedan crear cosas con absoluta, absoluta libertad. Encontraste un joven talento para la fiesta de los jardines, que es el baterista. Un baterista, sorpresa, ¿sabés? Que no sabía que existía. Y conozco a toda la familia. O sea, realmente es una familia que conozco muchísimo, hace mucho tiempo. Y viendo el abuelo, viendo los padres, los hermanitos. Y la verdad que armó la batería y nos deleitó. Topó, aparte, un tema de los que a mí me gustan, de rock pesado. Y lo acompañó muy bien. Yo creo que el gran laburo de la función pública es darle lugares donde mostrarse. Eso es lo que siempre decimos, ¿no? Los artistas necesitan donde mostrar lo que saben. Y si son artistas pequeños, bueno, hay que empezar a decirles, bueno, suban a un escenario, muestren lo que saben hacer. Eso es motivador. Como decía Mónica recién, digamos, después de ahí, de 10, saldrá uno que seguirá esa carrera musical. Pero bueno, es un triunfo. Creo que ese es nuestro trabajo y hoy demostramos que valió la pena hacerlo. Agarraba las palabras y acá ponía graves, agudas, esdrújulas, sobre esdrújulas, también sobre esdrújulas. Entonces, después, cuando las juntaba todas en un coso y batía las palabras, batía las palabras. Y cuando batía las palabras, ponía una en un rindón al lado de la otra. ¡Ay, a penudita! ¡Ay, sí, pero son todas mías! ¡Me las toque! Vos podés tener un montón de organización, capacidad, recursos. O sea, si el pueblo supiera lo que costó la jornada completa de hoy, no lo podría creer. Yo creo que no gastamos ni mil pesos. Claro, fue una cosa así, fue de puro esfuerzo, digamos. Fue cuando las cosas se pueden hacer con ganas, con amor, con creatividad. Digamos, realmente gastamos nada, nada. Y nos divertimos muchísimo. Sí, gracias, realmente, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.